sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo de bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo bueno realmente este caso se está saliendo de las manos de todo mundo y es que la madre de este presunto hombre llamado juan herrera mi gente esta mujer está de mala manera por no saber aún sobre el paradero de su hijo el hijo que ella más amaba mi gente donde claramente vemos aquí que su trailer ha caído sobre las costas del mar caribe donde claramente los buzos de la marina todo el cuerpo de bombero mi gente aún no ha dado con el rastro de eso es algo bastante pero bastante condolido mi gente al ver a esta mujer de esta manera por su hijo mi gente una persona que sólo buscaba el sustento de vida de su familia de cada día manejando trailer para una empresa llamada o mencionada como ups realmente es algo bastante entritecido ustedes dejarán en las cajas de los comentarios su gran opinión y que deben hacer las autoridades para que pueda caer aquel que está implicado en este caso porque se ha dejado algunos mensajes antes de su desaparición mi gente para aquel que aún no está enterado de esos mensajes vayan al perfil de este canal que está publicado hace días realmente eso es algo que se está saliendo de control ustedes verán verán más adelante veamos esto no no